Música 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 Dari mana? Dari operator Operational ¡Adiós! 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 desde la mañana. En el de la edad que me siento desigualdad. Nosotros nos encontramos en el DPR, no nos hanes, nos hanes, nos hanes, nos hanes, y nos hanes, nos hanes, nos hanes, nos hanes, nos hanes, y nos hanes. Nos hanes, que no existen. Los policías y los maestros son mal. Nosotros los enemigos siempre vamos a entrar en Paripurna en el DPR para siempre tolerar la Ombibus Law y liberar la ley de Padang Sedimkuan y liberar la ley de Padang Sedimkuan para tolerar la Ombibus Law en el DPR. ¿Targetan ustedes? Kita tanja jelas untuk menolak undang-undang y Islam J quieren penting. Kemarin itu kan belum ada hasilnya aksi kita. Karena perwakilan dari DPR maupun gendak kita ingin memasuki kantor DPR itu tidak di Rever tolik law polisi dan pihak kantor DPR. Makanya kita lakukan ada kembali untuk meraih kemarangan di Gopang Sedimkuan. Masa kita itu kurang lebih dari 100 orang. Pero hoy en día nos reunimos con la Alianza de Salagüe 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 de Salag ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video